¿Qué tal amigos? Nos encontramos en la calle Quinta, en la que se le conoce como la calle Juárez, aquí en Senada, Baja California. Les quiero comentar a usted que pues la presencia de estos socavones está teniendo preocupado, muy preocupado a la ciudadanía. Ya le echaron aquí algunos, pues unas llantos, muy enfocados en el reciclaje. Bueno, sin embargo, pues esto no es suficiente, obviamente. Ya lo habíamos señalado que en toda esta área, toda esta área de allá, está hueca. ¿Por qué? Porque hay personas que viven debajo del puente y se ponen a escarbar pues esta área precisamente. Entonces, toda esta parte de aquí está hueca por abajo y corre el riesgo de que por el peso empiece a colapsar. Ya está pasando, ya lo habíamos dicho que esto podía ocurrir. Sin embargo, la autoridad municipal y protección civil, pues parece ser que no nos están tomando mucha importancia en este tema. Que es muy delicado porque el puente puede llegar incluso a colapsar. No estamos siendo alarmistas, estamos reflejando una realidad inminente de esta situación del puente. Por lo cual, obras públicas del Ayuntamiento del Senado debe de ponerse las pilas ya y comenzar a sacar a la gente que vive aquí abajo, reubicarlos y también empezar a rellenar este hueco horrible que hay aquí abajo para que dejen de peligrar los automovilistas que circulan por la calle Quinta. Estamos informando a través de CMR en la ciudad de Ensenada, Baja California. Para todas y todos ustedes, Tashiro Malekium.